¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Para hoy quiero ofrecerles mi nuevo video de magia con cartas Vamos a ver, vamos a barajarla Muy bien, vamos a quedarnos con esta carta Quiero que vean bien, son siete diamantes Vean bien Siete diamantes, vamos a dejarla con ratito Y le vamos a sacar un billete Es un billete común y corriente No tiene nada Y ahora le vamos a doblar el billete Vamos a doblar el billete Pueden ver, ha doblado Ahí está, ha doblado Lo que vamos a hacer Miren, miren, miren Es una carta Una carta Un billete Vamos a doblarles Vamos a hacer lo siguiente Miren, quiero que vean Miren, la carta está Adelante de la billete Y ahora si vemos por acá El billete Está delante de la carta Miren bien Y ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer que Que la carta atraviese el billete Para eso necesitamos un poquito de concentración Miren, miren bien Vamos a hacer así Uno Dos Tres Miren Miren bien Pasamos por acá Y ahí pueden ver Miren, miren, miren Ahí se ve bien Ahí se ve bien Y ahora vamos a sacar el billete Y ahora vamos a sacar el billete Miren, miren bien Ahí se ve Ahí se ve Y ahora vamos a sacar el billete Y ahora vamos a hacer así Básicamente Uno Dos Tres Y miren Pueden ver Es un billete común y corriente Y una carta Normal Común y corriente No tiene nada Y ahora la carta A su sitio Eso es todo Muchas gracias Gracias